ay qué manía tiene la gente de llamarme con 99 por tu mano 99 que número es de la policía diga qué pasó con jaineli llámese tu número de memoria son los familiares de ortulia verdad mira ortulia está nuevamente detenida que estaba haciendo ortulia estaba ahora en el parque con un blu me ha cagado tirándose lo que ha pasado por el lado pero mira pero este momento ella es la hermana de ovardo y ovardo bastante que te ha salvado a ti vamos a estar aquí no seas extremista yo sé yo sé mi vida que tú eres la mujer de ovardo el camionero y yo sé también que me dio la semana pasada un saco de arroz no no puedo hacer nada le voy a tener que poner los cinco mil pesos a muchas cinco mil que ponemos ya eso te lo tiene que ya tú resuelve con ovardo porque ya nosotros tenemos dado ti y consultan unas cuantas cositas bueno mi vida y tú crees que yo quiero quedarme como tú le quedé dentro yo tengo que dejarla salir porque tú ya lo único que hace es comer comer y comer y comer y la destapa un hambre en cualquier momento me tengo que enrollar yo un alambre púa porque está que se come todo hasta las flores con razón se cagó porque él come tanto que sale a cagar para afuera pero que le estaba haciendo la gente vamos a arreglar no vamos a arreglar no yo en cuanto venga no es mayor le digo que no descarte el camino aquí que siga directo para allá dale de lo muerto que pasa por la casa que esto lo voy a resolver yo ahora dale que tenga buen día corazón qué tipo más descarado este caballero con el hambre que se le mata que se le da plátano que se le da aceite que se le da arroz arroz de brasileño de bueno y fíjate si es descarado que un rato más tarde con su perra cara llamó al chiquito que puso la denuncia si a ese a que ordulia embarró de mierda él lo llamó porque la señora ordulia no señor usted no fue la víctima usted sabe muy bien que ordulia tiene problemas mentales y si tú sabes que él estaba en el parque con un blumen cagado tirándose lo que pase para que usted pase por ahí la oficial usted está jugando conmigo no pero como yo voy a ser el culpable compañero al que le tiró el blumen de mierda fue a mí eso es un parque en una zona pública tengo que pasar por ahí la mucha salvó con la lucha a mucha de cinco mil pesos y usted es quien va detenido si es que tú es que tú es que tuvo la pesta mía ya fui yo esa mujer tirarme un blumen todo cagado encima de mi oficial es un corrupto indescarado cuánto le pagaron no a dígame cuánto le pagaron cuánto le pagaron hábleme dígame la verdad ordulia tiene problemas mentales va detenido ya está bien entonces voy detenido no mira oficial se me para aquí una patrulla o un policía y es que va a tirar mierda a quien sea voy a ser yo niña y cuentan por ahí a mí no me crean que ahora chiquito le piden dos años de la casa de trabajo por incitar una menos válida mental a que lo embarrara de mierda ay por dios